Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en un lugar tradicional de la ciudad de Monclova en Acatoy y nos encontramos a Prins Alegría que ella bueno es payasita, hace globoflexia y bueno pues nos está regalando una entrevista, ¿cómo estás Prins? Pues muy bien, gracias a Dios Excelente, oye y ahorita bueno pues estás aquí dentro de Acatoy nos comentabas ahorita fuera de cámara que entras y les ofrece los globos a la gente Le ofrezco los globos a los niños, les hago unas preguntas y ellos ya me dan algo de verdad de dinero por un globito Excelente, ¿qué preguntas le haces a los niños? Pues lo principal es, les pregunto cómo se llaman y después les pregunto cuántos años tienen, si están estudiando si son obedientes y les inculco la obediencia y el amor hacia sus padres y la obediencia Sobre todo eso Prins, entonces eres una payasita que fomenta los valores y eso es muy padre porque pues ya ves que de repente hasta pareciera que se están perdiendo y qué bueno que tú lo haces Así es, les inculco eso a los niños de que respeten a sus papás, que los valoren, que los quieran y también les dan abrazos a sus papás porque muchas veces los papás trabajan y no tienen la oportunidad de estar con los niños y cuando ya vienen y los traen a pasear a la plaza o a comer, es ahí donde yo entro y les inculco eso a los niños les inculco el amor, el respeto hacia sus padres Excelente, nos comentabas ahorita también fuera de cámara que te vienes a trabajar aquí a Monclovo pero eres originaria del municipio de Castaños Sí, estoy viviendo en Castaños, pero aquí siempre ando aquí en Monclovo vengo de fueras, pero estoy aquí, ya tengo como 4 o 5 años aquí en Castaños Excelente, oye, para la gente que te quiera contratar entiendo que también das shows en algunas fiestas, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Este, por redes sociales, Payasita Princesa Alegría de López y mi número de teléfono es 866-211-8374 Excelente, mire, podrás hacernos, mire, porque ella es especialista en esto a ver si ahora sí lo puedo pronunciar bien Globoflexia, ahora sí lo dije bien mire, ahí está ella haciendo un globo va a ser un perrito, nos está comentando entonces, para que usted aquí en la descripción del video está apareciendo el teléfono de ella para que si usted quiere llevarla precisamente a su fiesta pues la lleve, y sobre todo que es algo Prince, que a los niños les gusta mucho, ¿verdad? les gusta mucho, se emocionan con los globos y qué mejor que también esté al mismo tiempo infundiendo en los pequeños tanto en los lugares donde entra, como en las reuniones donde la invitan, las fiestas infantiles principalmente, que fomenta en ellos el amor hacia los padres mire, ahí está el perrito ¿en cuánto tiempo te lo hiciste? pues la verdad, nunca he contado el tiempo, ¿verdad? pero es rápido son figuras sencillas de hacer, ¿verdad? y no cualquiera las hace, aunque sean sencillas pues no, necesitaría de práctica excelente, bueno, muchas gracias igual invito a toda la gente que te siga en redes sociales y repíteles también tu teléfono para que se, si te quieren marcar mi número de teléfono es 866-211-8374 Payasita Prince Alegría me buscan en redes sociales muy bien, muchas gracias gracias a ti mire, y aquí, esta es una espada, ¿verdad? ¡ah! ¡una flor! ¡ah! ¡una flor! ahora sí me pasé de listo una flor, mire, ahí está el perrito abrazando la flor Payasita Prince Alegría, ¿verdad? sí, entonces síganla en redes sociales eventos infantiles, 100% infantiles eventos infantiles, 100% infantiles me reí porque sí es una espada y no realmente es una flor, es una payasita animadora y sobre todo es talento de la región talento castañense talento monclovense o de donde haya nacido pues aquí nos está alegrando la vida en este la ciudad de Monclova así es que ya lo saben mire, la espada no, no es una espada es una florecita ser nesos y fuentes para hoy Coahuila David Arellano en las cámaras gracias a todos